¡Alianza País! Así es, muy buenas tardes. Como ustedes pueden ver, lanzando consigna como esta, los miembros de Alianza País, el partido de Guillermo Moreno, se ha lanzado a las calles en el día de hoy. Ellos están reclamando al organismo electoral, la Junta Central Electoral, el reconocimiento de esta organización política. Dicen ellos que han cumplido con todo lo de la ley para que justamente la Junta Central Electoral pueda dar el permiso y así puedan participar en la contienda del 16. Los aliancistas se están movilizando en los diferentes condados que conforman los Estados Unidos. Todavía es la hora que la Junta Central Electoral no se ha pronunciado al respecto. Y esta actividad que se está desarrollando aquí en el Alto Manhattan, a partir del momento en que nos encontramos, también está ocurriendo en Massachusetts, en la Florida, en Puerto Rico, en Philadelphia, en Nueva Jersey. Bueno, indudablemente tirando la comunidad a la calle, al pueblo dominicano a la calle, reclamándole a la Junta de Reconocimiento. Estamos aquí alertando y llamando a nuestra comunidad a integrarse a la lucha por el reconocimiento de Alianza País. Los aliancistas han improvisado esta urna de votación donde están depositando el voto para llamar la atención a la Junta Central Electoral y vote en la próxima semana ya a favor del reconocimiento de Alianza País para que pueda participar en la contienda del 16. Es todo lo que tengo, desde la calle 181 y San Nicolás, Mano Ruiz, Noticias Telemicro.